Las calaveras nada más tienen una sola caída Entonces si esta calavera está boca a... Entonces estas son las buenas, estas son las buenas, perfecto Bien, ahora Si es otra calavera, esta es otra buena Ok, 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 sí Esas son las buenas, perfecto, esas son las buenas Y por último Ese es el único lugar bueno Perfecto, entonces si acá viene El barco, vamos a ver el barco, el barco, el barco Las dos de arriba son las malas Ah, perfecto La cruz... no, no ha sido una buena Oh, espérate Ajá, ah, bien Puedo pasar por acá, vientos, 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 vientos Por ahora ¿todo bien? Sí, todo como de arriba O mejor no, podría ser una trampa Bien, vientos, entonces tengo aquí una cruz Bien, entonces este es una de las buenas Y...? Dependiendo de cómo esté configurado Esta es buena, esta es buena Y esta es buena Mientras Listo Que chingón Chido Muy bien, listo Chingón